Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karen Canelón y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a hacer un guisado fácil hecho con tilapia. Los ingredientes que vamos a necesitar son un jitomate, tres julianas de pimiento verde, un cuarto de cebolla, un ajo y un filete de tilapia. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua para cocer el filete con un poco de sal y ya que esté hirviendo el agua vamos a poner el filete. Ya está empezando a hervir el agua y ahora vamos a agregar el filete y lo vamos a dejar por unos cinco minutos. Vamos a cortar las verduras y vamos a empezar con la cebolla, la vamos a cortar en cuadritos chiquitos. Vamos a cortar el ajo, igual en cuadritos pequeños. Pues ya está listo el pescado, vamos a sacarlo, ya está bien cocidito. Vamos a dejar que escurre bien el agua. Ahora vamos a poner a sofreír las verduras con un poco de aceite de ativa. Desparcimos bien. Y agregamos las verduras. Primero la cebolla, el ajo y el pimiento. Lo vamos a sofreír hasta que la cebolla esté doradita o más bien transparente. Ya que esté doradita la cebolla, vamos a agregar el jitomate rallado. Revolvemos un poco a fuego bajo. Y vamos a triturar el pescado. Vamos a agregar el pescado a las verduritas. Y le vamos a agregar sal al gusto. Un poco de pimienta negra molida. Y paprika para que le dé un poco de color. Si no tiene, no importa. También si quieren le pueden agregar un poco de chile. Chile verde, chile rojo, lo que ustedes quieran. Para darle un toque mexicano. Y miren como se ve el color. Digamos que se incorporen un poco los sabores. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro guisado. Así es como quedó. Y de este lado tengo mi arepa. La voy a rellenar. Si quieren la receta de la arepa, les dejo el link abajo del video en la descripción. Y ahí van a ver cómo la preparo. Vamos a abrir la arepa. Le vamos a poner mayonesa o mantequilla. La que ustedes gusten. Yo le voy a poner en este caso mayonesa. Un poco. Lo voy a untar. Y le voy a poner el guisado adentro. Bueno, pues así quedó mi arepa. Vean cómo se ve el guisado súper rico. La verdad es que huele delicioso. Y ahora vamos a ver qué tal quedó. Ay, está bien caliente. Quedó buenísima. De verdad tienen que probar esto. Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. Y hagan esta receta en sus casas. Y no olviden darle like y suscribirse. Los quiero. Bye.